Le dije, no quiero mirarte a la cara. Habló con mis amigos, me llamó por teléfono, me mandó algunas cartas, pero nada funcionó. Yo era muy joven. Luego supe que él había muerto. Yo tampoco podía creerlo, estaba desesperada. Le rogué a Dios que no fuera así, no quería que se fuera de verdad. Pero cuando vi su rostro pálido, cometí un error. Lo ofendí solo porque era testaruda. Luego sufrí mucho porque mi conciencia no me dejaba. Así fue. No cometas el mismo error que yo cometí. Así es la vida. Nunca sabes lo que puede suceder. Piensa en lo que te dije y haz lo que sea necesario. ¿De acuerdo, mi niña? De acuerdo, muchas gracias. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Gracias!